Música Perdón Pancho, pero esto se va a poner muy porno Bájame y cierre Dios ¿Y vos quién sos, Momerto? No puedo ceder las patentes, ¿están locos? Música Déjala Tengo tíos por todo el edificio Y yo tengo primos en todo el conurbano Flaca Barba, tirame un centro ¿Está bien? Acá está, el micro Si va a quedarse en esta comunidad, primero tiene que ver al rabino Mendy ¿Cuál es tu nombre? ¿Shalom? Shalom No mientes de que nos dijo hola, Sara Es diferente a todos, a mí me parece divertido Quiero darle la bienvenida a un joven que ha regresado ¿Cómo anda la rusada? ¿Bien? ¿Qué es esto? Soy testigo de un asesinato Los asesinos me están buscando para matarme Lo vamos a agarrar sin mucho trámite ¿Entendido? Lo que pensé hacer es aprovechar la situación para hacerme unos manguitos Oye, no, se boludo Te tengo Te están robando un auto Lo estoy pidiendo, prestado Saluda a Dios de mi parte Gracias, barba Mierda le vamos a encontrar No, 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 no Gracias por ver el video